Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube hoy os voy a enseñar como hacer bizcocho rojo casero, espero que os guste, es mi receta antigua de los libros que yo tengo y lo voy a probar y lo he probado y se que funciona y lo voy a explicar lo que hay que decir siempre es que lo casero es bueno pero no es tan eficaz como lo último que hay como el último vídeo que enseñe de bizcocho, de bizcocho en el beta caroteno en la casa cantina y el carotí, el carotí perdón, materiales que utilizaré, materiales perdón, alimento con rebolacha en tira o en rodaja, pimentón dulce, rabanilla roja, la vemos aquí, levadura de cerveza, ajo en polvo, orégano y magdalena, completamente casero, con todo esto todo el mundo lo tiene en casa, primero que haremos, cogeremos la remolacha en tira o en rodaja y la pondremos el horno a menos de 100 grados, para que quede una así, lo ves, lo escucharemos, lo ves, queda una especie de snack y la rabanilla igual, le he cogido que sea rabanilla negra, es como esta, está todo hecho por mí, lo he arneado además, os lo puedo enseñar que está bueno, que está bueno, me gusta, está muy bueno, los palos llegan juntos, y ya como hicimos mi bizcocho casero, con la levadura faltan los 8 cereales que tiene que eres opcional, pues empezamos, primero que utilizamos, necesitamos una cucharilla, no de las grandes, pero no porque estos son, para unos 100 gramos de producto, eh, siempre tenemos que hacer lo que, siempre haremos lo que necesitemos, ni más ni menos, porque lo suyo es haciéndolo cada vez mejor, esto no necesita nada, esto se le hace solo, lo ves, ni ralladura ni nada, aquí, lo vamos, tenemos, 4 magdalenas, os lo diré para 100 gramos de producto, ahí lo picamos bien, y esta también, ahora, como ya expliqué la pasta casera, que lo pondré al final del vídeo, en vez de una cuchara de sopera, una de orégano, que es muy buena, es antihepático, muy buena de orégano, un fungicida acumulado, un polvo, le echamos una cucharadita, levadura de cerveza, dos cucharaditas de proteínas puras, más bacterias beneficiosas, dos cucharaditas de la pequeña, y a lo importante, os explicaré por qué esto, esto es betacaroteno puro y duro, por eso mirad color morado que tiene, lo veis, igual que el rábanos, igual que el pimentón, esto es betacaroteno casero, completamente. Por cierto, un saludo a Héctor de Chile, que fue la que me lo dijo también, y de verdad que lo probé hace tiempo, y me fue, lo juntamos aquí, lo veis, los dos, lo haremos una harina, y cuando se lo comas esto, le meto un colorante rojo increíble, con remolacha y con rábano negro, rábano rojo, perdón, lo trituramos muy bien, en un mortero, en un molinillo también, como se puede, o con lo que tengamos. los ves como queda la masa, quedó muy finito, cuatro cucharados, echamos aquí, Y ahora pimentón dulce Donde tengamos todo el mundo Otras dos cucharadas Hemos echado cuatro Digamos sería Dos de remolacha Dos de rábano Y dos de pimentón Ahí Y ahora movemos Cerramos Y agitamos Y mira como queda Rojo, 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 rojo Con cosas naturales Lo vemos ahí Además se lo comen bien Hidrato de carbono Completamente casero Y ecológico Súper barato Lo podemos hacer todo Y ahora se nos vamos a echar los rojos ¿Qué? Ya que grabamos dos minas Por aquí Se los echamos los rojos Y se los echamos los rojos Estos son los primeros timbrales que tengo ya De este año Que tengo varios Y mirad Como queda Se lo ponemos aquí Y le da un tono rojo Muy, muy bueno Y un tono rojo Y un tono rojo Como siempre digo Estos caseros Los ponemos rojos Muy rojos Pero nunca en la tonalidad Como pastas profesionales Y si tenéis buena cría Llevo aquí unos 17 timbrados Aquí llevo dos rojos Pero mi otro voladero que tengo además Tengo ya soltado dos nueve rojos Pues espero que Si tenéis alguna duda Algún comentario Ponedlo aquí debajo En los comentarios Hasta otra amigo de los canarios Hasta otra amigo de los timbrados Hasta otra amigo de los youtube